Hola, Jorge, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Por qué alegría poder escucharlo. Es tan difícil hablar con usted. Ah, caramba. No, no creo que sea. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, con Rita. Rita, ¿dónde nos llamas? Es Urco. Ay, cuéntanos, Rita. Sí, quería contar una cosita. Cuando yo tenía 10 años, estuve de visita en la casa de mi abuelita, se nos pasó la hora, pero como yo vivía sola en un departamento pequeño, y era una persona un poco delicada, nosotros nos quedamos a dormir en la sala. Ya. Entonces era un departamento un poco antiguo y las lunas no eran como las de ahora, que son de dos hojas, sino de cuadraditos, ¿no? Ajá. Entonces estaba yo medio dormida, medio despierta, pero estaba despierta realmente, y por la ventana han entrado unos niños, pero flotando. Ya. Como con un... Pero es increíble porque tenían unos politos a rayas, como con unos overositos y se parecían al chichobelo. O sea, tenían caras muy angelicales, pero con ropa de niños. O sea, como ángeles, pero con ropa moderna. No, no eran ángeles. No, no eran ángeles. Esos no eran ángeles, no tenían alas, solamente... Y lo más curioso es que nos miraban, porque estaba ahí con mi mamá, dormidas, en un sofacama, en la sala, y nos han mirado como que nos han agüitado, han flotado, han entrado, eran como dos o tres, y después vino, se sintió como un ruido. Ya. Pero no decidieron absolutamente nada, y se fueron como si alguien nos llamara, ¿no? Ya. Y yo me quedé pasmada, asustadísima. Pero dime, Rita, ¿no era posible la posibilidad de que esto haya sido un sueño? No, yo estaba despierta. Parte de tu imaginación, bueno, los niños se imaginan cosas a veces. No, yo estaba despierta, tenía nueve años y todo estaba oscuro. Ya. Y justamente como no era mi casa, yo no podía dormir. Y estos niños han entrado por la ventana, y es decir, yo estaba en un segundo piso, no podían entrar por ningún piso. Claro. Con escalera. O sea, entraron flotando, traspasaron la ventana, los han agüitado como los niños cuando ocurrió, o sea, pero sin poder tocar el piso, o sea, era algo imposible, pero yo estaba despierta. Y dime, ¿cuál es la actitud de estos niños, de estos seres, digamos? Es así como cuando un niño con un nivel de inteligencia muy alto observa al adulto, ¿no? Ajá. Así, pero yo no era un adulto, era una niña también. Era una mirada inteligente, digamos. Sí, como tratando de... A auscultar, analizar. Como observando, primero que el departamento tan pequeñito, y luego a nosotros. ¿Dónde quedaba tu departamento, digamos, ahorita? En el cercado de Lima. Ah, en cerca. ¿Por qué parte más o menos? Más o menos por el cuartel Barbueno. Ah, por el cuartel Barbueno. Más o menos en grado. Sí, sí, esas zonas siempre nos han informado que pasan cosas, este... Actividad paranormal, siempre. Esa es una, doctor. Sí. La dos, es que una vez estamos en la casa a la vuelta del día, y se ha puesto oscuro el día con mis primos ahí sentados, y hemos visto hacia arriba, que eran como unas salas inmensas. Pero yo creo que eso puede haber sido un cóndor, pero un cóndor en el centro de Lima, no lo sé, pero se veía la sombra como de unas alas grandotas, ¿no? Ajá. Esos dos, y tres. Sí. Hay una cosa que ya no sé cómo contarla, pero yo tengo en mi casa ahorita una cocina eléctrica con un reloj digital. Ya. Y, ¿sabes la circunstancia en la que estoy pasando? Me voy a dormir muy tarde y me tropizo con el 11-11. Ya. A la mañana siguiente estoy caminando, vuelvo a pasar porque yo me quedo acá en casa, y me tropizo otra vez con el 11-11. Ya no quiero entrar en la cocina. Voy a ver televisión en la mañana que me quedo a veces, estoy viendo Canal N, 11 y 11. Ajá. Y de pronto vengo a almorzar, y camino como algo, volteo 1 y 11. Sí, sí. Ya me sigo viendo el toque. Bueno, mira, Rita, vamos a conservar que cuando tenemos tu teléfono, vamos a conservar tu teléfono, porque justo el día de ayer con el productor hemos estado viendo el tema, de ver la posibilidad de tratar el tema de la numerología, y el tema de las coincidencias, porque también tengo un problema con el 33, una cosa de locos, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar este tema más adelante, Rita. Muchas gracias por tu llamada. Son las 8, y volviendo a la numerología, son las 8 y 16 de la noche, en Lima, Ciudad Capital, tiene una temperatura de 18 grados Celsius, y ya retornamos inmediatamente con nuestro programa acerca del regreso de los duendes.